Aires de esperanza Esto es Sabemos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Más que vencido es ser Mucho más Marcos 9, 14 Dice así, Jesús sana a un muchacho Endemoniado Cuando llegó a donde estaban Los discípulos, vio una gran multitud Alrededor de ellos y escribas Que disputaban Con ellos, digan conmigo disputaban Sinónimo, discutían Sinónimo, peleaban Y enseguida toda la gente viéndole A Jesús, se asombró y Corrieron a él Y le saludaron Y él les preguntó, ¿qué discutáis ¿Qué discutáis con ellos? ¿Qué discuten con ellos? Le estaba diciendo A la gente, ¿qué mis discípulos Discuten con ellos? Y respondiendo uno de la multitud Dijo, maestro traje a ti mi hijo Que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma Le sacude y echa Esfumarajos y cruje los dientes Y se va secando Y dije a tus discípulos Que lo echaran fuera Y no pudieron Y respondiendo Él les dijo Oh generación incrédula ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráedmelo Y se lo trajeron Y cuando el espíritu vio a Jesús Sacudió con violencia al muchacho Quien cayendo en tierra Se revolcaba Echando Esfumarajos Jesús preguntó al padre ¿Cuánto tiempo hace Que le sucede esto? Y él le dijo Desde niño Y muchas veces Le echan el fuego Y en el agua Para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible E inmediatamente El padre del muchacho Clamó y dijo Creo Ayuda mi incredulidad Entre paréntesis Lo único que puede pedir Sin fe Es fe ¿Me explico verdad? Lo único que puede pedir Sin fe Es fe Y cuando Jesús vio Que la multitud Se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo Y sordo Yo te mando Sal de él Y no entres más En él Entonces El espíritu Clamando y sacudiéndole Con violencia Salió Y él quedó Como muerto De modo que muchos decían Está muerto Pero Jesús Tomándole la mano Le enderezó Y se levantó Cuando él entró En la casa Sus discípulos Le preguntaron Aparte ¿Por qué nosotros No pudimos Echarle fuera? Y él les dijo Este género Con nada puede salir Sino con oración Y ayuno Amén Miren esta historia Como siempre digo En esta historia Está mi versículo Favorito Marcos 9 23 ¿Qué decía? Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Miren Yo me la creí Ese versículo Más otra vez Por la fuente ¿Quién dijo? Jesús dijo Pero después Vamos a hablar De ese tema Vamos a analizar Esta historia Y aprender De ella Tantas cosas Principios Que nos ayudarán A dejar De un lado La incredulidad Y a tener Más fe La iglesia Actual Escuchen bien Vamos a hilar fino Y quiero que estén Atentos Escribirlo acá Porque Para no se malinterprete La iglesia Actual Necesita más fe Y más Biblia Ambos Pero como Buenos seres humanos Que somos Nos vamos siempre A los extremos O aplicamos Mucha fe Pero sin palabra O mucha palabra Sin fe Ambos extremos Están mal ¿Por qué? Fe Sin conocimiento Es una fe Sin dirección Mal enfocada O administrada Mucho conocimiento Sin fe Sin el espíritu De Dios Es un peligro Religioso El secreto Creo que está En el equilibrio En que ambos Caminen Juntos Como dos Piernas Dos patas Sana doctrina Y mucha fe O de la mano Pero que se muevan Juntos Fe Y conocimiento De la palabra de Dios Juntos Como dos piernas Una doctrina sana Con una fe Enfocada Y fuerte Es más La misma Biblia Dice eso Que no seamos Solo simples Oídores De la palabra De Dios Sino también Hacedores De ella Anoten Santiago 1 22 Dios nos pide Que no seamos Solamente Oídores Sino que Hacedores Hacer Vivir La palabra De Dios Implica Fe Implica Obediencia También Y agrega Que no nos Engañemos A nosotros mismos Ahí mismo No se engañen No sean solamente Oídores Sean Hacedores De la palabra De Dios Clarísimo Si solo tenemos Mucho conocimiento Pero no fe ¿De qué sirve? Nos engañamos Nos mentimos Te mienten Pero no perdamos El tiempo Hagamos lo que Debemos de hacer Empecemos a Desmenuzar Y a estudiar Esta historia Desde los Primeros Versículos Ya tenemos Lecciones que Aprender Marcos 9 14 Al 16 Dice así Cuando llegó A donde estaban Los discípulos Vio una gran Multitud Alrededor De ellos Y escribas Que disputaban Con ellos Y enseguida Toda la gente Viendo Les asombró Y corriendo A él Les saludaron Y él Les preguntó ¿Qué disputáis Con ellos? Estaban los discípulos Y los escribas Discutiendo Le hago La misma Pregunta Que Jesús Le hizo a ellos ¿Qué Discuten Con ellos? ¿Qué hacen Discutiendo Con ellos? ¿Qué hacemos Discutiendo Con religiosos Sobre temas Que muchas veces Ni entendemos Bien Y ellos Tampoco? ¿Qué hacemos Peleando En las redes Sociales En las casas En la universidad Y en los trabajos Mientras miles Se pierden Y viven Enfermos Desesperados Oprimidos Ciegos Deprimidos Mudos ¿Qué hacemos? Jesús llega Después de estar En ese momento Tan importante En la transfiguración Lean un capítulo Antes O unos versículos Antes Y se encuentran Con sus apóstoles Y discípulos Discutiendo Con los religiosos De la época Mientras seguramente Un joven No es que seguramente Estaba manifestándose Pero ellos Estaban discutiendo Aplauso ¿Qué hacemos? Discutiendo Con los fariseos Y escriba El siglo XX Mientras hay millones De necesitados Por escuchar Una palabra Que los libre De la opresión En la que viven Servimos De show barato Y tropiezo Para las multitudes O pocas personas Que no ven No escuchan No estoy hablando De defender Nuestra fe En amor Y con amor Ante los que no creen Sino en esos debates Entre hermanos De cosas Que ni siquiera Entienden bien Y con ánimos De burlarse O avergonzarle al otro Les dije Que iba a empezar Con un yellao ¿Verdad? ¿Qué hacemos ahí? En vez de hacerle Ver a ellos A Dios Le hacemos correr De Dios En vez de tratar De ganar almas Preferimos ganar debates Y discusiones Para que digan O digan Qué bueno que somos Cómo sabe la Biblia Guau Aplauso Mensaje O palabras Llena de altivez Soberbia Ironía Y así decimos Ser cristianos Por favor Le entiendo A Jesús Y a su pregunta Y me imagino Hasta el tono De voz Que habrá usado Cuando lo dijo Que discuten Con ellos Muchachos Hace un trato Nomás Estábamos allá Y vos Pedro Vienes por acá Vos me dijiste Para quedarnos allí El espiritual Que hacen Multitudes Le están viendo Hoy esto se ve Perfectamente Jesús te hace La misma pregunta ¿Qué estás haciendo? Hace unos momentos Algunos discípulos Estaban viendo Y viviendo la gloria Y ahora vienen A discutir Carnalidades Disfrazadas De espiritualidad Y celo Ambas partes Estaban equivocadas Multitudes Alrededor de ellos Y de nosotros Desesperados Llenas de sed Rogando por un poco De agua Que trae vida Y ellos Y nosotros Discutiendo Discutiendo muchas veces En cosas sin importancia O carnales Cuestiones que aparecen Evidentemente Son importantes Pero al fin y al cabo Nos distraen De la necesidad De los demás Y nos aleja De servirlos Sobre todo Nos aleja De la fe Si sos uno de ellos Y yo me incluyo Caímos En la trampa De Satanás Nos distrajo Nos distrajo Pastor Adolfo Ora por mi Espera Espera Le voy a ganar A este tonto Ja 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 Pero Mi hijo Está enfermo Ya ja ja No tengo tiempo No estoy hablando De defender tu fe Ante lo incrédulo Estoy hablando De esos debates Entre hermanos Que se revientan En público Como si fuera Que tener una pieza Y todo lo demás No nos damos cuenta De esto No escuchamos Las recomendaciones De nuestro Dios Acaso Tito 3.9 Vamos Tito 3.9 Donde hay otro versículo Que te apoye Pastor Tito 3.9 Dice así Pero evita Las cuestiones Necias Y genealogías Y contenciones Y discusiones Acerca de la Ley Porque son Vanas Y sin provecho Nos encanta Discutir No aprendemos Lo triste Es que no discutimos Para aprender Que hasta considero Que está bien Yo discuto Yo discuto Con pastores Yo discuto Pero sé Donde hacerlo Y aprendo Con ellos Y me voy En serio Con la actitud De aprender Algo del siervo Del señor O del hermano En la fe Discutimos Para demostrar Que supuestamente Sabemos más Que el otro Discutimos No para enseñar Discutimos Para que el otro Pierda No estoy hablando De no prepararse Ni estudiar Hay que hacerlo Hay que estudiar Promovemos Más que vencedores El estudio Sistemático De la Biblia Más de 500 Alumnos Tienen las escuelas Bíblicas Más que vencedores Claro que si Promovemos Promovemos Ese estudio Profundo La palabra Pero no para discutir Neciamente Frente a los incrédulos De cuestiones Que hacen tropezar Más que edificar Hermanos Aprendemos la palabra De Dios Para conocer más Al Padre Y que de esa manera Crezca nuestra fe Y nuestro amor Hacia los demás Tu conocimiento Es un arma Para liberar No para condenar La palabra Es gracia No condena Es amor No odio Mientras más Yo estudio la Biblia Y estoy seguro Que los pastores Van a empezar Igual Más me doy cuenta Que no sé nada Mientras más estudio Me doy cuenta De que Es gracia pura La que nos tocó Y nos agarró ¿Y cómo yo no voy a dar Algo menos Que lo que recibí? Gracias Bueno Volvamos a la historia La gente La gente anda Buscando Alguien con fe Pero aún Cuando Jesús Preguntó No recibió Ni una respuesta Directa a su pregunta ¿Se recuerdan Que dijo ¿Qué están discutiendo Con esto? Esa fue la pregunta De Jesús La gente fue directo A contarle el problema Esperando que Jesús Haga algo Ya que ni los discípulos Ni menos Los escribas Lo pudieron hacer Y en ese momento Estaban metidos En otras cuestiones ¿Cuáles eran las cuestiones Que estaban metidos Los discípulos Y los escribas? Discutir Hay que discutir El reto puede esperar Total Están demoniados Hace rato ya Que le hace unos Cinco minutos más ¿Verdad? ¿Por qué no pudieron Hacer nada Estos discípulos? Porque no tenían fe Vamos Marcos 9 17 al 19 Dice así Y respondiendo Uno de la multitud Dijo Maestro ¿Se recuerdan Que antes preguntó Jesús Con quienes discuten? Inmediatamente No viene una respuesta Directamente va Y respondiendo Uno de la multitud Dijo Maestro Traje a ti Mi hijo Que tiene un espíritu Mudo El cual Donde quiera Que le toman Le sacude Y echa espumarajos Y cruje los dientes Y se va secando Y dije a tus discípulos Que los Que los echasen fuera Y no pudieron Y respondió Él Y le dijo Oh generación Incrédula ¿Hasta cuándo De estar con vosotros? ¿Hasta cuándo De soportar? Traedmelo Generación Incrédula Dijo Jesús Le faltó fe Y por eso No pudieron hacer Ningún milagro Los escribas Discutiendo De por qué No pudieron Hacer los milagros Y los discípulos Seguro Tratando de explicar Que si se puede Hacer los milagros Argumentando Lo que podían hacer O no Pero sin embargo El milagro No existía Muy lindo No se puede hacer milagro Yo te voy a mostrar Abrí tu Torá No sé Y vamos Te voy a mostrar Teológicamente Que existen los milagros No, no, no Los milagros no existen No sé Pero el milagro No había Todo muy lindo Pero el milagro No había No había Ahora La persona de fe Ahí no estaba No había fe Hasta que Llegó Jesús Cuando llegó Jesús Cambió todo Hay un caso similar En la Biblia El problema es que Muchas veces Tenemos toda la doctrina Pero aún así No tenemos la fe necesaria ¿Por qué? Hay un caso similar Y vayamos a la historia De Marta ¿Se recuerdan de Marta? En Juan 11 Van a encontrar la historia De la sustitución De Lázaro ¿Se recuerdan de Lázaro? Lázaro era el amigo De Jesús Partner Marta, María y Lázaro Se amaban Lázaro muere Marta le hace llamar A Jesús Antes de que muera Lázaro Jesús Tarda Cuatro días ¿Por qué digo Tarda entre comillas? Porque Jesús No tarda Jesús nunca llega Tarde hermano Él llega cuando Tienen que llegar Así que paz Paz Él va a llegar Cuando tenga que llegar Entonces Jesús llega Y se encuentra Con Marta Cuando Marta Le reclama a Jesús Que si hubiera estado Antes Su hermano No hubiera muerto E inmediatamente Jesús le dice Que su hermano Iba a resucitar Marta tranquila Lázaro Va a resucitar Y ahí salta La incredulidad De Marta Disfrazada De Doctrina De conocimiento Juan 11 24 al 27 Vamos a leer Recontra Recalco Que no Es que no tenemos Estudiar la Biblia Tenemos que estudiar La Biblia Tenemos que conocer La palabra de Dios La palabra de Dios Es la única Detra de vida A través de la palabra De Dios Vamos a tener fe Porque la fe Es por el oír ¿El oír qué? Pero necesitamos Espíritu Santo Y fe Cuando lo hacemos Yo conozco Grandes ateos Que estudiaron teología ¿Por qué? Porque estudian Sin fe Estudian sin espíritu Nosotros tenemos Que pedirle a Dios Que nos guíe A toda verdad Que nos inspire Que nos muestre Estudiar sistemáticamente Venir a los estudios Bíblicos Pero con el Espíritu Correcto Y el Espíritu Correcto El Espíritu Santo De Dios Me explico ¿Verdad? ¿Qué pasó acá Con Marta? Juan 11 24 al 27 Dice Marta le dijo Yo sé Que resucitará Cuando le dijo Que Jesús Va a resucitar A tu hermano A tener como ella Disfrazó su fe Su incredulidad Mejor dicho Yo sé Que resucitará En la resurrección En el día postrero O sea cuando vuelva Yo sé eso Jesús Le dijo Jesús Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive Y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto Marta? Le dijo Sí señor Yo he creído Que tú eres el Cristo El Hijo de Dios Que has venido Al mundo Eso le preguntó Jesús No ¿verdad? Marta sabía mucho Ella le escuchaba A Jesús Hablar Se iba a cenar En su casa Y hablaban Ahora se quedaba A dormir ahí Usted conoce La historia de ellos ¿Verdad? Con Jesús Eran sus amigos Antes de entrar a la ciudad Él se quedaba En la casa de ellos A pasar A descansar Y yo creo que Jesús No hablaba de fútbol O del último Up que salió Porque él era un hombre Que redimía el tiempo Hablaba de cosas productivas Con sus amigos Y cuando vos le amás A alguien No vas a hablar Otra cosa Que no sea Dios Pero bueno Entonces Marta Le escuchaba Marta absorbía Sabía muchísimo Marta sabía mucho Lo habrán leído Miren Lo que leímos Sabía del poder De Dios Sabía de la oración Sabía de la resurrección De los muertos En Cristo Cuando sería Sabía escatología Sabía todo Sabía muchísimo Pero de que le servía Ese conocimiento Cuando estaba Frente a la muerte O frente a los problemas En la vida Si en ese conocimiento No había fe en Dios Hay personas Que saben mucho hermanos Pero sus vidas No muestran resultados Porque no hay fe No estoy hablando De ya levantados muertos Estoy hablando De tu vida particular Gente que sabe mucho Pero sigue siendo violento Sigue estafando gente Sigue mintiendo De memoria Saben versículos bíblicos Pero su vida No habla de resultados Porque no hay fe Hay personas Pero Jesús dice Viene y le dice Bueno muéstrame Donde le pusiste Mira Marta No voy a discutir contigo ¿Se recuerdan cuando Le habló a los apóstoles? Marta ya quería empezar A tener una clase Teológica Ahí con Jesús Y Jesús le dice Aquí Marta No tengo tiempo ¿Dónde está tu hermano? Después vamos a hablar En el asadito Esta noche Para festejar Cuando le levanta A tu hermano Pero ahora no tengo tiempo Marta Y le llevan a sepulcro Y mandan a mover la piedra Y ahí sale otra vez Martita ¿No te das cuenta Jesús Que ya hiede? Señor No solamente está muerto Está podrido Yo me imagino Jesús mirando A Marta Ay Marta Bueno quita a la Marta Y pone Ay Adolfo Marta tenía Una doctrina saludable Clara Sabía mucho de Jesús Pero no tenía fe En ese momento Marta tenía revelaciones Reconoció a Cristo Como el Dios viviente Pero sin embargo A la hora de la verdad No sabía Dónde poner su conocimiento A ver ¿Dónde encaja Todo lo que sé Con resucitar un muerto? Ay No No Era un cuadrado Y este momento Era redondo ¿Me explico? No encajaba ¿Cuál es tu excusa ahora? Te pregunto Para no dejar a Jesús Que haga algo en tu vida O en esa situación ¿Eh? Justificá con lo que sabes ¿Por qué no ocurre Lo que estás esperando Que ocurra? Ya pasó muchos años Así fue ya mi papá Luego Así fue mi abuelo Desde que nos casamos Estamos luego así ¿Eh? Ya hiede Tiene mal olor Ya pasaron muchos días Meses y años Esta situación No creo más que cambie Es mi aguijón ¿Eh? Señor Yo creo que tú eres Señor de mi vida El Salvador Pero esto yo no creo Señor Señor La mente no 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 es lo tuyo Y le tratamos De entender a Dios Con nuestra mentita Chiquitita No es mentita La pastilla La mente Finita A un Dios infinito Después de hablar De los estereotipos Le tratamos de meter a Dios Como dijo un pastor Que vino acá De Nueva York Que dijo Miramos todo Con nuestra óptica No con la óptica de Dios Miramos todo A través de nuestras circunstancias No a través de Dios Miramos a Dios A través de nuestras circunstancias No a nuestras circunstancias A través de Dios Limitaos Le tenía frente mismo a Jesús Pero ya se había familiarizado Tanto con Él Que Jesús ya no era el Señor Que hacía los milagros Jesús parecía más El cuate El capé El partner El amigo ¿Viste que Él se iba a comer con nosotros? Yo también me diría Cuando Él se iba al baño ¿Se recuerdan? Era su socio Entraron en la rutina ¿Cuántos de nosotros Entramos en esa rutina Donde le vemos a Jesús Más que a nuestros señores Ya somos cristianos Para hace años Ya entramos Ya en una religión Fuiste Le mirás a Dios Como tu socio A Jesús Como un partner Como un amigo Nada más No como en el buen sentido De amigo Le mirás como tu amigo Es el mismo Que comasado contigo Los fines de semana Ese mismo Que se va a jugar Jugar fútbol Tu compañero Trabaja Así le mirás Y le limitás Porque le mirás así Bueno Una forma de decirle Limitar a Dios Nadie le limita A Dios no se le puede limitar Pero me explico Marta Pareciera que se quedó Con el conocimiento Que el Señor le dio Pero por el camino Le perdió la fe Al Señor Que le dio el conocimiento Le tenía frente Mimo a Jesús El Dios El Dios Hecho Can El Alfa y Omega El principio Y el fin Y le cuestionaba Jesús Y él Mi hermano Vos mandaste a abrir La tumba Que pelada Porque ahora No se va a levantar Que vamos a buscar Excusas Marta estaba tan contenta Con todo su conocimiento Que se olvidó De la fe Apliquen el conocimiento Que tienen Pero con fe Juan 11.40 Este es mi segundo Bueno Está entre este Y el primero Mi versículo favorito No se cual es El primero El segundo Acuerdo La ocasión Si Porque me gusta También este versículo Porque otra vez Empieza así Que dice Juan 11.40 Jesús le dijo Como diciendo Aquí está la fuente Que dice No te he dicho Que si crees Verás La gloria De Dios Nos dijo acá No te he dicho Que si sabes Verás La gloria De Dios Acá dijo No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios ¿Quién quiere Ver la gloria De Dios En su familia? En su vida Amén Creé Dice Creé O estoy equivocado Ahí dice Creé ¿Verdad? Marta sabía mucho Jesús le hubiera dicho Bueno Marta Con todo lo que sabés ¿Por qué no le he levantado A Lázaro? Dale A ver Sabemos y tenemos Sabemos mucho Y tenemos mucho Y eso hace que nuestra fe Muchas veces muera Tenemos tanto Que ya aparentemente No necesitamos más de fe ¿Por qué no usamos la fe Para usar sabiamente Nuestros recursos Nuestros conocimientos? Miren Miren lo que dice Jesús Y como ahora Vamos a traer a Juan 11, 41 y 42 Volvamos a la historia De Marta y Lázaro ¿Me siguen verdad? Dice así Entonces Quitaron la piedra De donde había sido Puesto el muerto Y Jesús Alzando los ojos No miró a la tumba Alzando los ojos A lo alto Dijo Padre Gracias te doy Por haberme oído Yo Sabía que siempre Me oyes Pero lo dije Por causa de esta multitud Que está alrededor Para que Crean Que tú me has enviado ¿Vieron? Escucharon Para que crean Sabían que era Jesús Sabía que estaba ahí Por eso muchas personas Estaban Pero Jesús Sabía que a pesar De su curiosidad No tenían fe Multitud Dice Imagínense Que no enteramos Que una Que no sé Que el Hijo de Dios O el que dice Ser Hijo de Dios Se está yendo Se está yendo a la recoleta O le han dado un muerto De cuatro días Ya japata Con el celular Bien prendido Cargado Y con memoria Full Pero no nos vamos Con fe Es más Vamos una vez Las neotas Para después reírnos Verán la onda Y Jesús sabía Acá no hay nadie Con fe Solo yo Señor Y grito Para que todos Sepan que tú Vas a levantar Este muerto Y para que ellos Vuelan a tener fe Principalmente Marta y María Que están llorando Necesito devolverle La fe a esta gente Señor Yo sé que siempre Me oí Yo no necesito Demostrarle nada A ellos Pero Quiero que tengan fe Señor Y esta es una oportunidad Señor Así somos Ahora estas personas Estaban empezando A creer de nuevo Ahora con la fe Las cosas pueden cambiar Y pueden haber muertos Que resuciten hermanos Allí resucitó Lázaro Después de esa oración Después que la gente Escuchó Después de lo que vio Empezó a tener fe De nuevo Dios Dice que habita En un lugar Donde la agrada Y según la Biblia Que sin fe Es imposible ¿A qué? El milagro Lo tenía que hacer Dios No el hombre Pero ese ambiente No Era de derrota No había fe Era de excusas Era de poner De justificarlo todo En vez de creer Nomás Ahí resucitó Lázaro Ahora vamos a otra historia Rápido Vamos a Marcos 6 Del 1 al 6 Porque tengo que fundamentar Pues bíblicamente Lo que digo Me explico La iglesia Necesita fe Necesita conocimiento Y necesita fe Hoy caminamos Cojos Algunos tienen Así de grande Tipo fisiculturista Su muslo Y su pierna De conocimiento Pero Pirú Su pierna De fe Otras Si tienen Su pierna De fe Pero una fe Que no sabe Ni que creer Entonces Su pierna De conocimiento Pirú Vamos hasta Donde llega Los dos Los dos Hermano Conocerle a Dios Conocer su palabra Estudiar su palabra Y fe Fe enfocada Fe en Dios Fe El espíritu Correcto O si no No llegamos A ningún lado Hermano Marcos 6 1 al 6 Dice así Jesús en Nazaret Salió Jesús de ahí Y vino a su tierra Y le seguían Sus discípulos ¿A dónde se fue? A su tierra ¿Verdad? A donde le conocían Los muchachos Y llegando el día De reposo Comenzó a enseñar En la sinagoga Y muchos Oyéndole Se admiraban Y decían ¿De dónde Tiene Estas cosas? Y qué sabiduría Es esta Que le es dada Y estos milagros Que por sus manos Son hechos Y acá viene ¿No es este El carpintero Hijo de María Hermano de Jacobo De José De Judas Y de Simón ¿No está también Aquí con nosotros Sus mismos hermanos Son miembros De la iglesia Y se escandalizaban De él No le vieron A Jesús El hijo de Dios Le vieron Al que arregló Su puerta Un año atrás Le vieron Al que hizo Su mesa No le vieron A Jesús ¿Se recuerdan De Marta? Su café Sus socios Su amigo Continúo Más Jesús Le decía No hay profeta Sin honra Sino en su propia Tierra Y entre sus parientes Y en su casa Y no pudo ahí Hacer Salvo que sanó Unos cuantos enfermos Dolor de cabeza Uña encarnada Poniendo sobre ellos Las manos Y estaba asombrado De que De la incredulidad De ellos Y recorría Las aldeas Enseñando Jesús dijo Estos no tienen fe Y no tienen fe Porque no conocen La palabra de Dios Son unos religiosos Entonces ¿Qué vas a hacer acá? Nada No voy a hacer acá Sin fe Yo no voy a hacer nada Pero sí voy a enseñar Voy a enseñar Porque la palabra De Dios Le va a dar fe Yo le voy a enseñar La palabra de Dios Y me voy Acá hay incredulidad No voy a hacer Ni humilado acá No porque no puedas Y no porque no me agrada No hay fe Me explico Pero voy a enseñarle No vine de balde Vamos a enseñarle La incredulidad Desagrada a Dios Y en un lugar Que no agrada a Dios No puede estar Él Ni va a querer Hacer nada Solo viéndole A Jesucristo Con fe Y como Dios Podemos esperar Un milagro de Él La falta de fe Se pega Se contagia Versículo 6b Dice Y estaba asombrado De la incredulidad De ellos Y recorría Las aldeas Alrededor Él se fue a Nazaret ¿Qué hizo? Después ¿Qué hizo? Recorrió Las aldeas Alrededor ¿Por qué recorrió Las aldeas Alrededor? O sea Él vino a Asunción Y después Se empezó a enseñar Encapiatá San Lorenzo Fernando Lambaré Porque los muchachos Le contagiaron Su incredulidad A la demás aldeas Asunción Le contagió Su incredulidad A toda la demás Ciudad alrededor Entonces Jesús Tenía que romper Esa incredulidad Y se fue a enseñar La palabra La real palabra De Dios No la religiosidad Que enseñaban Para llenarlo Otra vez De fe a esa gente En otras palabras La incredulidad Se contagia Corre de la gente Negativa Corre de la gente Incrédula Corre del religioso Se te va a pegar Corre de la gente Que no tiene visión Corre de la gente Que no ama Corre de ellos Porque vas a terminar Siendo igual Vas a terminar Siendo igual Así también Si te acercas A gente de fe Si te acercas A gente que ama A gente que cree En Dios En serio Esa fe Se te va a pegar Hermano Se te va a pegar Jesús cuando hacía Un milagro Seleccionada Bueno Cuando le iba a sanar A la nena Que estaba muerta Pero estaba dormida No sé si me explico ¿Conocen la historia? Bueno Petimbo Y le dijo a todito Todo acá afuera Se queda la mamá Al papá La gente que más La amaba a la nena Pedro Juan Ven aquí Vamos a entrar El reto Fuera acá Los que se burlaban Y se rieron a mí Fuera Y le mandó A echar Dice la palabra A todos Y ahí ¿Qué pasó? Talita Kumi A ti te digo Niña Levántate Y se levantó Preparó el ambiente De fe Hoy vamos a devolver La fe a mucha gente Sin quitarle El conocimiento Es más Una persona de fe Busca conocerle más A su Dios Una fe Genuina Ahora Vamos a traer Los problemas A los pies Del maestro ¿Sí? Marcos Nueve Vamos a leer la historia Veinte Veintiuno y veintidós Vamos a leer Y se lo trajeron Y cuando el Espíritu Vio a Jesús Sacudió con violencia Al muchacho Quien cayendo en tierra Se revolcaba Echando espumarajos Jesús preguntó Al padre ¿Cuánto tiempo hace Que le sucede esto? Y él le dijo Desde niño Y muchas veces Le echan el fuego Y en el agua Para matarle Pero si puedes hacer algo Ten misericordia A nosotros Y ayúdanos Cuando le trajeron A aquel que no juzga A aquel que ama Y tenía fe Este les escuchó Y les ayudó Pidieron auxilio Y Dios los escuchó Se interiorizó En el problema E hizo el milagro Me parece curioso Cómo fue a parar Me parece curioso Cómo no fue a parar La discusión Entre sus discípulos Lo escribas Directamente fue Y ayudó al necesitado Así también hizo con Marta No discutí con ella No tenía tiempo Había mucho que hacer Y poco tiempo Para hacerlo Pero antes Tenía que activar Nuevamente algo Que lastimosamente La religión Le mató a ellos Y nos está matando A nosotros Jesús Antes de hacer el milagro Tuvo que hacer algo Primero Que la religión Las circunstancias Las pruebas No terminó matando ¿Qué hizo? Antes del milagro Jesús tenía que arreglar Algo que lastimosamente Sus discípulos Y los escribas Lograron en el Padre De la familia Y en la multitud Presente Jesús debía hacer Lo mismo que hizo Con Marta Y los presentes Frente a la tumba Lázaro Jesús debía de activar La fe nuevamente De todos Esas discusiones Entre sus discípulos Esas discusiones Con los escribas Hizo que ese show Barato A que su fe La fe de la gente Muera Y Jesús se dio cuenta Y tuvo que activar Juan 9, 23 24 y 25 Jesús le dijo Jesús le dijo Si puedes creer Al que cree Todo lo es posible Escúchame Padre A vos Padre de familia A vos Pone tu nombre Yo Jesús El hijo de Dios Te digo Que si puedes creer Para el que cree Todo lo es posible Quiero activar Tu fe Hoy otra vez No, no Te pido perdón Por ellos Si son mis hijos Les amo Pero me tiraron la pata Hoy Pero enfocarte otra vez En mi Yo hoy te digo Hoy yo te digo Que te amo Y Si puedes creer Para que cree Todo lo es posible No algunas cosas No muchas cosas No ciertas cosas Todo lo es posible E inmediatamente Yo me imagino El Padre El Padre El muchacho Clamó y dijo Señor Creo Ayúdame En creolidad Señor Creo Estoy empezando A creer Pero Creo que no tengo Todavía la fe suficiente Ayúdame el resto Yo creo Señor Yo vuelvo a creer Algo se encendió Tras de mi Es una chispa Es algo Pero ayúdame Señor Ayúdame Señor Y Dios Nos dijo No, no, no Sabe que así No se puede Ya pues Ven acá Usted Vamos Un espíritu De fe Es un espíritu Que ama Y cuando Jesús Vio Que la multitud Se agolpaba Reprendió Al espíritu Inmundo Diciéndolo Espíritu Muy sordo Yo te mando Sal de él Y no entres Más en él Amén Jesús Jesús no estuvo Hablando con Satanás A ver Vos De que espíritu sos De donde venís Como entraste Como saliste No tengo tiempo Que le pasa a tu hijo Tal cosa Ya está Fuera No tengo tiempo De hablar con el enemigo Menos a uno vencido Escuchen bien Cuando hay fe A Dios la agrada Cuando a Dios la agrada Las cosas pasan Y lo milagro ocurre El 26 dice Entonces el espíritu Clamando y sacudiendo Con violencia Salió Y él quedó Como muerto Y de modo que Muchos decían Está muerto Pero Jesús Tomándole la mano Le enderezó Y él se levantó Sano Libre Ahora ¿Cómo activamos Nuestra fe Nuevamente? Esa es la pregunta Del millón ¿Verdad? ¿Cómo activo Nuevamente mi fe? Marcos 9 28 Y 29 Dice Cuando él Entró En casa Sus discípulos Le preguntaron Aparte ¿Viste como eran sabios Sus discípulos? No discutían En público con él Aparte de la pregunta Igualito que somos Nosotros ahora En el privado Nomás ¿Por qué nosotros No pudimos Echarle fuera? Y él les dijo Este género Con nada puede salir Sino con oración Y hay uno ¿Cuál género? ¿De qué género Estaba hablando Jesús? ¿Del demonio? ¿Qué género Era el demonio? ¿Qué raza? ¿De qué estaba hablando? ¿El género Del demonio Mudo Y sordo De eso estaba hablando ¿Verdad? No Estaría hablando Del tipo de demonio Que poseía el muchacho Yo no creo así Entonces Vamos a Mateo 17 Y veamos Cómo nos cuenta Con un poco más de detalle Esta parte del escrito Por eso es importante Estudiar los evangelios Estamos leyendo Marco Pero vamos a Mateo Cuenta la misma historia Pero da otros detalles ¿Sí? Mateo 17 19 20 21 Vamos a leer Viniendo entonces Los discípulos a Jesús Aparte Dijeron ¿Por qué nosotros No pudimos echarla fuera? Jesús le dijo Por vuestra poca fe Porque Cierto os digo Que si tuvierais fe Como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí a allá Y se pasará Y nada Y nada Y nada Y nada Y nada Énfasis de Adolfo O será imposible Pero Este género No sale Sino con oración Y ayuno Lo que no sale Sino con oración Y ayuno Según Jesús Es la poca fe ¿Viste que está hablando Primero de la fe? No está hablando Del demonio Como digo Nuevamente Él no habla De derrotados Él está hablando De la poca fe Y después le dice Pero este género Tu poca fe hermano No sale Sino con oración Y ayuno Debemos de ayunar Y orar Para que nuestro Dios Devuelva la fe Que nos robó el enemigo A través de la religiosidad A través de la circunstancia Ya sea por el exceso O la falta de algo material Porque muchos Se apartan de la fe Porque le sobra Y otros Se apartan de la fe Porque le falta Entonces hoy vamos a orar Y vamos a adorar a Dios Yo me pregunto En serio acá Quien siendo cristiano Necesita más fe Que levantes Después de esta prínica Quien se dio cuenta No tenía fe Había sido Hoy yo quiero orar contigo Hoy quiero orar Para que Dios active tu fe Para que te vuelva a tener Vos vuelvas a tener Hambre No solamente No solamente De estudiar su palabra Todas las cosas posibles Al mismo que fue ayer Al mismo que hoy Al mismo que va a ser eternamente A ese Dios Tiene que conocerle Si estudiar su palabra Si conocer a Él Pero que sea con fe O si no No hay caso hermanos Y yo quiero decirte Toda esta culpa Es por meterle a Jesús En nuestro estereotipo Religioso Incrédulo Le miramos a Él Según nuestras circunstancias Según nuestro conocimiento Y yo quiero decirte algo Tu conocimiento Aunque seas Doctor en algo Es limitadísimo Tus circunstancias No son permanentes Entonces no puedes mirar algo De acuerdo a tus circunstancias Y yo quiero hoy orar Quiero adorar contigo Quiero que los pastores oren Y vamos a orar por ellos Vamos a orar por todas las personas Que en serio quieren fe Que en serio quieren vivir Una vida coherente Con lo que creen Que en serio quieren ver Muertos resucitar Y esos muertos No solamente son físicamente Estoy hablando de vidas Estoy hablando de situaciones Estoy hablando de matrimonios Estoy hablando de economía Estoy hablando de Vos mismo De tu relación con Dios Está muerta No te das cuenta hermano Estás viviendo una religión Somos un cultero Pero Dios hoy te trajo aquí En esta mañana Y te dice Yo voy a renovar tu fe Vamos a reinyectar tu fe Vamos a tener fe de nuevo Vamos a creer de nuevo Vas a creer No solamente en mí Sino a mí Te dice Jesús Hoy es un día Donde Él quiere activar tu fe Hoy le viste Hasta hoy le viste a Dios Como un nombre Crees que el hijo de Dios Pero a la hora de las situaciones Difíciles Dudas de que Él pueda hacer algo Entonces Él no es Él no es un Dios teórico También es un Dios vivo Es un Dios que vive Es un Dios que existe Que tiene el control No sobre tus pequeñeces Disculpenme hermano Tiene el control Sobre el universo Pero Él quiere estar Con aquellos que le aman Y los que le aman Son gente de fe Porque sin fe Es imposible Agradar A Dios No es difícil Es imposible No es muy difícil Es imposible Es imposible hermano Y yo quiero agradarle a Dios Yo Les digo hermano Solo quiero Realmente Agradarle a Dios Y no es fácil Muchas veces se mete En mi relación Adolfo Me explico Y yo le pido oración A la gente Le digo Orar porque Me falta fe hermano Sé cuando me falta fe Y yo Dios Quiere hoy Devolverte esa fe Hoy vamos a volverle A Dios más fe Y que nos la devuelva Estamos necesitados De fe Por eso la predica Se llama así Necesitados de fe Y no estoy hablándole Al mundo Estoy hablando De su casa De su familia De su iglesia El mundo no tiene El nuevo fe Yo estoy hablando A vos Jesús le dijo A los discípulos Poca fe tenían O sea Argo tenían Pero una fe Escueta Era una relación Rutinaria Él quería que estén Enamorados Y hoy yo quiero Que vos te enamores En serio de Dios Quiero que tengas Fe en serio Quiero que empieces A creer otra vez En lo imposible Quiero que empieces A creer en Dios Quiero que empieces A creer en su soberanía No de palabras Sino también de hechos Quiero que sepas Que Dios habita Que Dios existe Que Dios es vivo Que Él hace las cosas Cuando quiere Como quiere Donde quiere Que Él no está Regido según Tus parámetros Que Él es único No hay nada Imposible para Él Nada es imposible Para Él Nada Ni la situación Más difícil Que estés viviendo Es imposible para Dios Pero Él Quiere Fe Yo quiero que ahora Te pongas de pie Y vamos a orar Porque quiero Que ahora tengas Ese momento Con Dios No te vayas Vamos a orar Vamos a adorar Quiero que Laura Prepara una adoración Y después Adorando yo Le voy a pedir Que pasen al frente Después Ahora quiero que ahí Te pongas a cuenta Con Dios Vamos a orar por vos Quiero que ahora Te pongas en posición Orando Piden a Dios Así como Jesús Miró al cielo Le dio a su Padre Señor Yo sé que tú me escuchas Para recibir de ti Recibe el poder La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Allí tenemos que vivir En su presencia Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento Me presento Ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti Para recibir de ti Pidele a Dios La fuerza y el poder Para vivir Pidele con un corazón Que ruido Junto a ti Llena soy mi corazón Con tu presencia Declara Llena sea alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad De cualquier necesidad Tú me responderás Cualquier situación Él te va a responder Porque me amas Me amas Me amas Me amas Llena soy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Con tu presencia Te amas Yo quiero ahora Orar por las personas Todas aquellas personas Que en serio Sienten ese quebrantamiento De que necesitan más fe De que muchas de las cosas Que hoy están viviendo Y pasando Es porque justamente Y seriamente No confiaron en ese Dios No creyeron En ese Dios Porque pasen al frente Quiero que pasen al frente Y se arrodillen acá Vamos a orar Los pastores Intercesores Vamos a orar Vamos a pedirle eso Con fe Yo estoy seguro Que Dios va a proveer Si tenés necesidad De fe En serio Hoy es el momento Ahora es el momento Este es el lugar Hoy Dios te extiende Sus manos Y te invita Y te dice Voy a hablar contigo Vamos a ponernos a cuentas Para recibir Y mientras van pasando Yo voy a orar Por todos aquellos Que tienen que retirarse Y el resto Vamos a orar Por ustedes No se vayan Sin que se les ore Sin ponerte a cuenta Con Dios Señor En el nombre de Jesús Oro por todas estas personas Padre Santo Que ellos se vayan sabiendo De que tú eres el mismo Ayer Hoy Y siempre Padre Santo Que ellos se vayan sabiendo De que tú eres un Dios vivo Señor De que te busquen con fe Señor Que ellos sepan Que tú tienes el control De todo Que nada escapa De tu soberanía Que tengan fe Que tengan fe Señor Oramos por los enfermos Oramos por todas las situaciones Pero principalmente Oramos Señor Para que ellos Te conozcan Reconozcan Sus errores y pecados Y tú Señor Con tu gracia En la alcance Padre Santo Los bendigo en el nombre De Jesús Que Dios le acompañe Señor Y el reto Que está pasando En el frente Los pastores Los que se dolen Pueden pasar a orar Vamos a orar por ellos Que Dios le bendiga Hermanos Y que tengan Una excelente semana Dios le bendiga Oren con fe Dios todavía vive Y reina De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Never Never Never